Deuda millonaria que tiene la Obra Social Provincia. Una deuda de casi 10.000 millones de pesos. ¿Qué pasó con los desmanejos de la Obra Social Provincia en la anterior gestión del gobierno uñaquista? Son muchas las cosas para contar. Diario El Sonda publicó ya dos notas. Una donde se hablaba de lo que sucedía con el IVAF, el Instituto de Verificación y Auditoría Farmacéutica. Y la segunda donde hablamos de los desmanejos, los negocios y la política. Todo lo que fue, todo lo que ocurrió en la gestión uñaquista. Que en ese momento en la Obra Social Provincia comandaba Miguel Greco y el ex gobernador Sergio Uñaque. Las asociaciones médicas reclamaban una deuda por más de mil millones de pesos. Donde está involucrado empresarios relacionados con el mundo de las droguerías. Hablan de Willy Poggio, hablan del señor Perona. Este último relacionado con la farmacia social y con UPCN. A partir de que llegó la nueva gestión, hizo la carga correspondiente y apareció toda la deuda. Nada más ni nada menos 10.000 millones de pesos. Todo ocurrió en la época del anterior gobierno de Sergio Uñaque. El interventor de la Obra Social Provincia nos contó que tiene todo documentado por escribano público. Con nosotros están colaborando algunos medios nacionales. Porque esto escapa a la provincia. A pesar de que el ex gobernador Sergio Uñaque dice que dejó la Obra Social Provincia en perfectas condiciones. La deuda está porque ahora figura en los expedientes. La deuda está porque en los expedientes.